... Bueno, tenemos ya en línea a Ignacio Copani, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Conjura Rebelde, acá Felipe Ficina, Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya. Hola compañeros y hola a todos los docentes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, acá escuchando un tema ya que tiene como 8 años, ¿no? 9 años, pero que está tan vigente. Y desde esa época ya les jodía, así que imagínate, imagínate ahora. Sí, es como, la canción tiene como un aire de cuplé español, ¿viste? Como donde vas, con un montón de manila, una cosa así, que a mí bueno, es un divertimento, que me gusta hacer algunas canciones así y me parece que acierta, que acierta porque hay algo, ¿viste?, que les molesta y que es irracional, que no lo pueden caracterizar con algo de las políticas públicas, con hacer una conversación de fuste, ¿no? Incluso desde enfoque de alguien que sea de derecha, de verdad, y que tenga una expectativa con que desde su manera de ver la vida apuntaría a algo racional para la comunidad, ¿no? No, 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 no lo tenés eso, y aparte, como que la gente derecha tiene tan poco swing, que ni para el humor, siempre el mismo chiste, ¿viste?, siempre la estupidez de la chorra, la yegua, lo mismo, ¿viste?, no se les cae una idea, bueno. La única idea que se les cae quizás es Quiero Flan, ¿no?, la última gran idea que tuvo la... Humorista. De un humorista, claro. Sí, 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 claro, bueno, de Alfredo Casero, que por esas cosas de la vida no tendría que estar en esa vereda. Alguien que sí tiene ironía, que sí tiene, este, como saber separar las texturas, los filos, ¿no? Es raro porque hay excepciones a la regla, pero bueno, quedaron con este, no sé cómo pueden tener algún pensador, les queda. A mí me da lástima, Alfredo, porque lo veo sufrir en su postura. Nosotros tenemos diferentes emociones con nuestra posición política. Hay momentos de gratificación, de abrazos también, y él le parece un eterno sufrimiento, ¿viste?, como hay algo que está mal con la vida, te digo, como yo no creo que sean personas felices los que llevaban bolsas mortuorias con el nombre de las abuelas de Plaza de Mayo, el que lleva una guillotina, pues ya está atrapado por el odio desde un lugar que no puede zafar. Es como que, como que el odio, ¿viste?, no podés elegir una poción nada más, ¿no? Decís, bueno, mira, este tipo odia a Cristina, pero es un tipo bárbaro en la vida, ¿no? Es como que el combo viene completo, con papa, con gaseosa, con todo. ¿Sabés, Nacho?, que el otro día escuchaba a Rep, que estaba con, es buenísimo esto, estaba con, no me acuerdo con quién, con Saborido, y le dijo, los que hacen humor es porque se ven imperfectos, para poder, digamos, canalizar esa imperfección en eso que está fuera de lugar de su propia ideología y demás, y ellos como no se autocritican y como no tienen imperfección en su ideología y en su forma de pensar, claro, no hacen humor, no hay chistes, pero no hay chistes, gorilas, autorreferenciales, ni nada, nosotros nos reímos mucho de nuestras defectos. Absolutamente, el humor negro, el humor de los judíos, el humor del propietario, del protagonista ese, el de derecha no lo puede asumir, no hay chistes de ellos mismos en contra de Macri, nosotros tenemos de todo en nuestro abanico de personalidades y de situaciones. Claro, bueno, pero ellos no lo pueden, es que no se puede, porque ha perdido eso, ha perdido el swing, le quedan muy pocos pensadores en el mundo, no sé, Vargas Sosa, no sé cuántos le pueden quedarse en el mundo. A esta idea de derecha que además defiende el neoliberalismo, porque para mí hay un antes y un después en la propuesta capitalista, ¿no? Un antes, por decirte, desde Henry Ford hasta Reagan. Y a partir de Reagan y Thatcher, otra cosa que saca, es como un gran asiento contable, no hay riquezas tangibles, ¿viste? Todo es, revisás las fortunas del mundo y son el de Amazon, el de Mercado Pago, ¿viste? Todas las cosas, no es más que el dueño de Chevrolet, el más millonario. Entonces, ha pasado algo que ha llevado al mundo a una puja de que no sabes en verdad qué se está dirimiendo, ¿no? Así que, bueno, es raro el momento que nos tocó bailar y mientras bailamos, pero si lo ves desde un territorio, desde una distancia o desde un tiempo más largo, es absurdo, es realmente absurda la disputa, la tensión que hay hoy. Hoy debería ser un chacarero, el tipo que más aliente el espíritu de un país con producción y con consumo, y no lo es. Y bueno, pero así se transforma la sociedad. Mirá, si vos recorres los pueblos de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, los ricos, los de la zona núcleo, vas a ver que en todos está la iglesia, la sociedad de comento, la mutual, el parquizado, la estación del ferrocarril y la plaza del pueblo, los clubes, todo tiene 120 años, 130 años, 100 años, que es de la época en que esos pioneros sentían que podían devolver algo a la comunidad gracias al éxito que estaban teniendo siendo propietarios por primera vez en 10.000 años. ¿Qué traía Antano, que hoy esté en el sur de Santa Fe? ¿Qué traía? ¿Su gana de laburar, su anteño, alguna habilidad comercial para tener un peón criollo pronto? Y nada más, pero había un dispositivo entre todos ellos, colectivo, de devolver a la comunidad, no de llamar al municipio nomás para que le aboveden el camino cuando está medio desparejo. Entonces te encontrás en todos los pueblos, que está en Clus San Martín, está en la Unión de Buenos Aires, Colén, está en el Teatro Español, están todas esas cosas que hicieron los brindos de esa época, pero salvo agropecuarios, el equipo que jugó con Boca el otro día, que creo que es propiedad de... De Groco, Patel. De gran contratista, claro. ¿No ves Deportivo Soja en cada pueblo? ¿No ves como que los nietos deshonramos ese espíritu de gente que en realidad también era de derecha, no tenía una idea muy convencional de lo que era la división de clases y todo eso, pero no era con este salvajismo y racionalidad neoliberal que incluso atenta con sus propios intereses, porque aunque vivas adentro de un country te tenés que vincular. Sí, sí, claro, claro. Tócrata, aquí tenés una boquita para decir yo voy al sanatorio privado y busco la mejor hotelería, sí, pero te va a atender un médico, una enfermera que fuera a la escuela pública, o sea, tenemos que ir horizontales, ¿no? Tenemos que avanzar, no existe ese mundo puro donde el rico no depende de nadie, sí, depende, si no la 4x4 tendría que ir por los pantanos, no por las rutas asfaltadas. Sí, totalmente, totalmente. Ignacio, acá Giselle Muñoz te habla. Hola Giselle. ¿Cómo estás? Bueno, en toda esta, siempre fuiste un artista popular muy comprometido, ¿no?, con la realidad social y en todo lo que nos venís contando eso se demuestra, y hoy volvés a los escenarios acá en Capital Federal con Copani de vuelta. Contanos un poco de qué va a ir el espectáculo. Entendemos que hay versiones viejas, versiones nuevas, que significa también que la licencia, ¿no?, de los clásicos tuyos, ¿no? Mencionábamos la canción del principio y el famoso lo atamos con alambre. ¿Cómo viene la cosa? La verdad que muy bien, tengo la suerte que ya hoy no es un debut, porque la semana pasada estuve en Montevideo, en la sala Citarrosa, y fue bárbaro, y ahí tenía, sumado a la inquietud que te puede provocar el regreso a un teatro después de un par de años largos, hasta el temor de si lo iba a resistir físicamente. A mí me gusta tocar parado, no me gusta tocar sentado. Digo, va mancaredos, dos horas, y la verdad que fue bárbaro. Ese es mi ámbito y la paso muy bien y puedo mostrar un repertorio bien amplio en este formato de probador, y cuando sentís que te apoya la gente con tan pocas posibilidades de comunicar, gracias a Radio Rebelde, que es uno de los que me da bolillas, que haya una respuesta inmediata que demuestra, bueno, que hay vida más allá de la tele y que podés seguir en tu oficio. Tenemos las entradas agotadas, es un teatro pequeño, la máscara, que es de 200 personas, pero que no es tan fácil poder llenarlo. Y ya tenemos casi completa la siguiente función, que es para el mes de septiembre, y ya agregamos un par más para el mes de septiembre. Si me permitís el chivo, entran en alternativateatral.com y ponen copán y ahí salen las nuevas funciones, porque es obvio que para la de hoy no hay lugar. Así que alternativateatral.com y si nos está escuchando alguna rosarina o algún rosarino, el sábado que viene estamos en el Teatro Atlas. Y te lo digo con mucha alegría, ¿no? La verdad que estoy bastante despojado de codicia y de vanidad. Así que... Sí, y Nacho te vi, ¿sabes dónde te vi que me lo pasé muy bien? En pandemia te vi en la tele, te vi en un streaming que era La Gorra. Ah, sí, hice un montón. Un montón. Bueno, yo te vi dos o tres veces te vi. Qué bien la pasábamos. No sabés cómo la pasábamos bombay con la familia. Recibí muchas caricias porque las empecé en un momento que era el de aislamiento, aislamiento, ¿no? Y realmente a mí me hacía muy bien. Y me hizo muy bien en lo profesional porque me obligaba a estar componiendo, a estar con el brazo caliente para ofrecer algo en internet que justificara que hagan clic en Copani y no en John Lennon. Hoy, si te invito hoy al Teatro de la Máscara, ahí hago algo distinto que no puede hacer John Lennon, pero en lo que está puesto en pantalla con el mismo clip de Copani era la filarmónica de Viena, qué sé yo, lo que quieras. Pero la filarmónica de Viena no iba a tener las canciones de la anticuarentena, del pelotudo asintomático, de lo que fui componiendo a medida que íbamos transitando este tránsito lento que ojalá mantenga esta tendencia de baja que no te lo aseguraría. La verdad que es muy, muy preocupante. Y ahora que tenés la Pfizer, Ignacio, ¿cómo te sentís súper inmunizado? Tengo todas. Tengo la Sputnik, tengo la Moderna. Me falta una inglesa, la AstraZeneca. Ah, usted no está completo. Esa es media asesina, ¿eh? Mejor que no te la pusiste. No, tendría que tener cinco para que tengan cinco. Yo me daba cualquiera que viniera. La Sinopharm, la Soberana, Cubana, cualquiera, porque nos salvó la vida. Y vos fíjate cómo es este tiempo tan urgente que no te ofrece la posibilidad de hacer un alto y darnos la mano o un abrazo. Decir, mira, esta vinimos piloteando bien porque cuando tenés que escuchar la sobreactuación sobre Ginés o sobre la foto de Olivos y soslayás lo que ha sido, incluso en lo más feo, en el número de víctimas, que son miles y miles, es quince veces menos que en Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene quince veces la población de Argentina. Más un millón, Nacho. Claro. Pero acordate que además en toda la primera parte de la pandemia ellos como que clasificaban a los primeros fallecidos con la enfermedad a la que se derivaba a través del coronavirus. Neumonía, ponele. Neumonía, de esas cosas. Yo me acuerdo que el Reino Unido hizo un blanqueo de eso y le salieron cientos de miles más y Estados Unidos no lo hizo. ¿Por qué le vas a creer a un imperio que te mienten absolutamente todo? Dicen, no, me mienten absolutamente todo, pero los números del COVID sí dicen la verdad. No, no la dicen. Si son capaces de bombardear poblaciones civiles, de, bueno, ya sabemos, de lo que son capaces, ¿por qué no van a faltar un dato? Eso, que a la vista, a la vista, porque en otros lugares no se dieron, a la margen del número que me digan, yo vi las filmaciones con los camiones de los frigoríficos llenos de ataúdes. Yo vi en la isla que está entre Queen y Manhattan enterrar de a cinco en la misma fosa, como si fuera un monobloc, ¿no? Acá no pasó eso. Realmente no ocurrió. Y todo por un pueblo y por un Estado que luchó de una manera abrazo partido a la labor de los sanitaristas, pero también de los que hicieron la logística, de los funcionarios. Es muy fácil, siempre, como la culpa es del otro y la culpa es de un funcionario de cualquier cosa, pero lo que hizo Bisotti, Kreplak, hasta el de Capital también. Quitos. Se puso los pantalones al frente de algo que era lástima que nunca agradeció nada. Te ponían como información, entraron 250.000 dosis. Ah, entraron, ¿y por dónde entraron? Porque fue de la Noria, porque yo entro, cuando voy a Ramos, entro por la autopista o por Rivadavia, entró a la Capital, ¿viste? Entonces era cosa poco deportiva. Ignacio, a ver si se cortó acá o se cortó la comunicación. Ahí está. Ahí está, justo. Sí, yo te escucho. Ahí está, ahí está, perdóname, porque se los cortó acá y no te escuchamos. Llegan mensajes, y acá te quieren hablar de River, pero antes de que alguien te mencione River, tampoco lo queremos hacer tan largo, hay un mensaje que llega de una oyente que queda intercomunicado con una sección de este programa que se llama Desde el Exilio. Mi nombre es Felipe Oficina, pero quien te hablaba antes era Emiliano García Blaya, que estuvo exiliado en Brasil, es hijo del exilio, y la oyente dice, un cariño muy grande, Ignacio, de parte de María Eva, conozco a Julio de la adolescencia, y escuchábamos, con su hermano, con Julio, los cassettes que mandaba desde México, que mandabas vos, Ignacio. Entonces, acá tenemos dos, si quiere de alguna manera, exiliados, ¿no?, que se encuentran en este programa, y con este mensaje de la oyente. Qué lindo, que es una época que uno recuerda de distintos lugares, hasta con añoranza, porque éramos tan felices que no nos dábamos cuenta por la energía, por todo lo que implica la juventud, en el medio de las desgracias también, hay besos, hay canciones, hay cosas que, bueno, como te decía antes, con lo que te toca vivir, y para mí fue una época muy, muy fuerte esa, que también, viste cuando hacen esos informes de un emprendedor argentino que vende empanadas en Massachusetts, y está pasando bárbaro, es horrible, es horrible, habría que recabar también las opiniones de los que han estado afuera, o por cuestiones políticas, o hasta por económicas, lo duro que es estar afuera, creo, eso dicen, que la pena más alta, más que la muerte de los griegos, era el destierro, ¿no? Así es. Era lo peor que puede haber, con tanta naturalidad, hoy disfrutamos, en el caso mío, de hacer una función, mi nietita de cuatro años, me va a dar por primera vez, en un teatro, y esas cosas no las tenés, cuando, si no, cuando, cuando estás afuera, generás otras, con un distinto, pero yo específico, pero esas, no las tenés segura, incluso las que no haces, pero sabes que si se te da la gana, si yo quiero, estoy en caballito, y si quieres ver a mi mamá, que está en Ramos, voy ahora, lo decido ahora, y me tomo el 96, voy a agarrar el coche, y estoy en un rato. Sí, nosotros decimos que, nosotros decimos que el migrante, está en un estado constante, de no estar en ningún lado, no está partido al medio. Obvio, y si le sumás la angustia, la ansiedad, de cuando no tenés bien los papeles, además de la explotación, que te reciben, es horrible, realmente es horrible, ¿cómo me puede decir que, una cerveza, de Países Bajos, como se dice, ahora tiene papeles, y una persona no? No, 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 papeles tiene cualquiera, cualquier cosa, tiene papeles, y decir una persona, esa es ilegal, ¿cómo que esa persona es, los ilegales? No, no, ya te digo que, que no es broma, no, y no es broma, ni aún, en los que de veras, triunfan, vos fijate los futbolistas, que se rinden los príncipes a sus pies, que andan con las modelos más lindas, y quieren volver a su lugar, estos casos como el de Luis Suárez, en Uruguay, o tantas figuras que acá lo han hecho, ¿qué podría tener material acá, la Brujita Verón, o cualquiera de los tantos y tantos, que regresan de Europa, ahí es porque es antinatural estar allá, así le estés pasando, Messi no se viene todos los veranos acá, ¿y qué le puede faltar a Messi? Nada. Pero hay algo en el aire, hay algo que se respira, de hecho, yo que reitero lo de Ramos Mejía, yo soy de la matanza Hollywood, que es Ramos Mejía, matanza sojo, matanza sojo, yo la veo de distintos colores, ni mejor ni peor, que cuando estoy en el conurbano de zona norte, o cuando estoy en Banfield, Lanús, Valentina Alcina, me vinculo de otra manera, porque es distinto, no sé, la vereda, el paisaje, yo me doy cuenta, si me pones en un teletransportador, sin decirme dónde estoy, yo te digo, en qué parte del conurbano, imagínate si no te vas a sentir ajeno, viviendo, como fue en mi caso, en el DF, o como vos decís, la compañera de Brasil, es difícil, no es una broma, por eso cuando se habla, con tanto, cuando se banaliza eso, dice, sí, mejor irse de este país de porquería, no, no, no creas que es así. Sí, yo soy un militante, una cosa, sí, decime. Claro, y una cosa es envidiar el espacio ajeno, que todos lo hacemos, hoy cuando salgo a tocar, digo, ¿por qué no seré bancario? Y estaría en la fila 4, disfrutándome de esta tensión, de cómo voy a arrancar el show, este, cualquiera que envidie otros espacios, y cuando te toca viajar, incluso, es que lindo poder vivir en, en Formosa, poner, en la Habana peronista, es que hace calor todo el año, que bueno, y después, no es tu lugar, viste, llegás, como dice el tango, vencido a la casita de los viejos. Tal cual, tal cual. Yo ya estoy, pero quería decirle a Nacho, que antes de, para la próxima, vamos a hablar de River Play. No, no, háblelo, háblelo. ¿Cómo lo ves? Le dio pie, le dio Bamford, dijo Bamford, dijo Messi, le dio todos los pies, como para que la próxima pregunta. Nacho, Nacho, ¿cómo ves a River? Contame algo. Lo veo, y lo veo, muy bien, dentro de las posibilidades que tenemos, a veces me dan ganas de que se clasificue a la Copa Sudamericana, que sería más competitivo, porque con los monstruos brasileros de la Libertadores, ya pasa como ese nivel cuando tenés que ir a jugar la Intercontinental, y sabes que tenés pocas chances, o sea, si, 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 los brasileros repatrian jugadores jóvenes de la Premier League, es un poderío, monstruoso, muy, muy, muy notable, y River queda diezmado en eso, en la final de la Recopa de hace un par de días, la delantera de, del Frankfurt, que jugó ante el Real Madrid, era Alario, y, y, Gorré, si, nuestros, la delantera de River, que hermoso, y, y claro, cuando ves tanto y tanto, a veces que se va diezmando, yo confío, pero, decime la verdad, el plantel de River, que es un muy buen plantel, el de ahora, ¿quién sería titular, de los once titulares de River hoy, en el River del 86, donde en la defensa estaba Ruggeri, el Tano Gutiérrez, y te esperaba Gallego, en el medio, entraba Salaria ya con, veinte puntos de suturo, pero no tenía chance, de meterle un gol, y encima estaba Pumpido, o el del 75, donde los centrales, eran Perfumo y Pasarela, o la Piedra Filiol, bueno, en la época de Gallardo, los noventas, más Madera, ahí sí tenía jugadores, que podían jugar en todos los tiempos de River, vale, el peso del plantel, vale mucho, mira, en el año 2008, River salió campeón, con Simeone, que es un técnico, reconocidísimo, así es, salió campeón, con el Cholo Simeone, de técnico, en el 2008, en la delantera, estaban, Buonanotte, el Burrito Ortega, Abreu, Alexis Sánchez, el chileno, y Falcao, el colombiano, los cinco se fueron, el año siguiente, River salió último, y empezó la saga, que nos llevó al momento más dramático, de nuestra historia, por eso, a veces creemos que River y Boca, tienen un plantel, muy superior al resto, y no es la misma diferencia, que el PSG, contra los demás franceses, que el Bayern Múnich, con los alemanes, y aparte River, los últimos años, se reconstruyó muchas veces ya, ¿no? Claro, pero alguien podía firmar, que River le va a ganar a Newell's, el domingo, o Boca, fijate, aparte de la salvajada, acá tenemos el operador de Newell's, acá dice que no, pero bueno, no podemos asegurarlo, pero si no podías firmar, que Boca le ganara a Agropecuario, con 10 jugadores, al margen de la animalada, del defensa, horrible, de la patada, que le dieron a un pibe, que tendría que haber jugado en River, me encanta el pibe, quedó lesionado, pero bueno, entonces, según el contexto, lo veo bien, River siempre se recompone, tiene un problema menos que Boca, que es el funcionamiento, los que llegan, se tienen que adaptar, a un funcionamiento, que está determinado, por el técnico, y a Boca, que muchas veces, tiene un plantel, que hombre por hombre, son al menos más caros, en la cotización, pero no logra eso, entonces, lo veo bien, ahora ya te digo, sí, bien, y queremos entrar, o ganar la Copa Argentina, o el campeonato, o en la suma, a la tabla general, para ir a la Libertadores, y ahí me pregunto, ¿para qué? No, peligro, para salir, claro. Estamos como San Pablo, San Pablo es un grande, grandísimo, pero está en dificultad, que era la Sudamericana, en la Sudamericana, eso es un recapo, que es más difícil, que los, los altos competidores, fíjate, de Nacional, que es un grande, grandísimo, de Uruguay, no pudo con un equipo, porque, no sé si está en la primera, de Brasil, y si está en la primera, estará el número 20, así que yo lo veo bien, lo veo bien con entusiasmo, porque aparte, cuando River juega bien, juega muy bien, lo reconocen todos, su dinámica, sus triangulaciones, pero cada vez, esto es como, como una orquesta, según quien ejecute, la partitura, va a ser más libre, la canción, ¿no? Bueno, teatro, vendimos todas las entradas, hablamos de exilio, dale. Sí, alternativateatral.com, entonces, para finalizar ya la nota, y pasar por último, nuevamente, la dirección, y la fecha. Y la semana que viene, en Rosario. El Teatro La Máscara, de Buenos Aires, que es muy conocido, está en la calle Piedras, y para las nuevas funciones, entrar en alternativateatral.com, y el sábado 20, en el Teatro Atlas, de Rosario. También hace mucho, que no voy a tocar a Rosario, que es un lugar donde, voy, toda la vida he ido, muchísimo. Claro. Rosario siempre estuvo cerca. Siempre estuvo cerca. Bueno, Ignacio, de acá. Hay un poco, hay un poco de humo en la ruta, todavía. Sí. Espero que se disipen la semana. Mucha merda para todo esto, La Rebelde siempre te va a bancar, como vos siempre has bancado acá, Luis, y a toda la banda, así que, siempre agradecidos por eso, y nos estaremos viendo en el teatro, seguramente. Miles y miles de gracias, que estén muy bien, y a disfrutar este fin de semana, que pinta de lindo como pocos. Abrazo. Muchas gracias. A ver menos la tele, disfrutar al aire libre, y a la noche a los teatros, o a lo que se pueda. Dale. Un abrazo, Ignacio. Abrazo. Un gran abrazo. Vamos arriba, gracias. Chao, chau. Tanda, que se nos va a dimar, eh. de la noche a los teatros, Gracias.